Hola, hola mi gente bella, yo soy Luis Ángel, muy buenos días. Este fin de semana inicia el noveno mes de este año 2019, el mes de septiembre. Vamos a decretarlo como un mes de felicidad, de armonía, de abundancia, de amor, de paz. Un mes para estar bien, un mes para conectar con nosotros mismos, un mes para enfocarnos en las cosas que queremos manifestar. Este mes es el mes de la manifestación del amor y de la paz. Vamos a recibir un mensajito del universo a través de él. El universo nos cubre las espaldas, el universo te cubre las espaldas. A través de este mensaje vamos a conectar con la energía que está disponible para esta semana. Y la vamos a acercar hacia ti. Para que tú tomes las decisiones que tienes que tomar y conectes con quien tú verdaderamente eres. Le pedimos hoy al universo que a través de estas cartas me permita canalizar la información más amorosa y más perfecta para todo el que mire este mensaje que le permita, no solo a través de este mes, sino a través del tiempo, al ver este mensaje conectar con su voz interior y con mi mayor bien para su vida. Amén. Así es y hecho está. El universo te cubre las espaldas. No importa cómo, no importa cuándo, el universo siempre está de tu lado esperando que tú tomes las decisiones para convertir tus sueños en realidad. ¡Qué cómico! Gracias, universo. Y hagamos una oración juntos. Gracias, amado universo, por todo lo que soy y por todo lo que me das. Gracias, gracias, gracias. Estoy abierto y receptivo a todo lo bueno, a todo lo grande, a todo lo magnífico. Soy uno con el poder que me ha creado. Gracias, gracias, gracias. Cuando conectas con el gozo de tu presencia, atraes todo el apoyo del universo. Goza de ti, de quien eres, de tus imperfecciones, de tus perfecciones, de tus manías. En estos días, mi amiga Pili compartió conmigo un extracto de un libro que me hizo mucho ruido en mi mentecita y que me ayudó mucho a comprender muchas cosas, en especial a comprender mi ansiedad, que ya no es ni mía, sino que es la ansiedad. Estamos en un tiempo y en un espacio que nosotros hemos elegido para venir a tener esta vida y cumplir con esta misión. Se nos están presentando retos, oportunidades para que vivamos. Se nos están presentando oportunidades en este tiempo y en este espacio para que nosotros aprendamos y vivamos a través de ellas. No intentemos resistirnos o creer que realmente son nuestras. Simplemente se están presentando en nuestro tiempo y en nuestro espacio para coexistir con nosotros y darnos un mensaje, pero no nos pertenecen. Entonces, sea lo que sea que esté pasando en tu vida, quiero que sepas que no te pertenece. Suéltalo, confía, el universo está contigo, el universo te cubre las espaldas y está esperando que tú tomes las decisiones que tienes que tomar para dártelo todo. Y te recuerda que cuando tú te conectas con esa presencia tuya, con esa presencia de quien tú eres, el universo viene corriendo y te lo da todo. Tú solamente tienes que dejar el espacio vacío. La felicidad es tu derecho de nacimiento. Naciste para ser feliz. Si no estás siendo feliz en este momento, ve hacia lo que te hace feliz porque lo que te hace feliz es lo que te conectará hacia tu verdadera misión, hacia la razón por la que estás aquí. Cuando tú descansas en la fe del universo, la paz no puede ser rota. Date a ti mismo la oportunidad de tener 100% de certeza de que todo lo mejor viene para ti. Y descansa en esa certeza para que tu paz no la pueda romper nada ni nadie. En el momento en el que abrazas tu paz interior y te rindes, es el momento en el que el universo trabaja más rápidamente. El universo nos está hablando de manifestación y de las verdaderas ganas que tiene durante este mes de septiembre de cumplir todos nuestros deseos y todas nuestras manifestaciones. Desde primera nos dice, estoy contigo. Después nos dice, disfruta de quien tú eres. Después nos dice, el derecho de nacimiento es tu derecho divino. Y cuando tú conectas con ese derecho, que se llama certeza o fe, la paz no puede ser rota. Y luego te dice, abraza tu paz interior, esa que no puedes romper, y ríndete ante ella porque el universo está trabajando para ti. ¡Guau! ¡Qué cartas tan bellas! La presencia del amor siempre te va a sacar del miedo. Cuando tengas miedo, desconexión o cualquier emoción que no sea el amor, respira y elige el amor. Yo no, elijo no sentir esto, yo quiero sentir amor. Y el amor te sacará de ahí. Sé el testigo de tu oscuridad y date cuenta que ella viene a tu vida para pedirte que la ilumines a través de la oración. Así que oremos juntos. Gracias, amado universo, por guiarme a percibir mi miedo a través del maestro del amor. Cuando algo te dé miedo, tú vas a decir, gracias, amado universo, por permitirme ver a través de los ojos del amor. Bueno, aquí me salieron dos cartas más. La primera te recuerda que el gozo es el creador. Goza, vive en armonía, en felicidad. Date la oportunidad este mes de gozar, de ser amor, de ser todo lo que dije en el decreto primero, porque todo esto es lo que está diciendo la carta. El gozo es el creador de tu vida, el verdadero creador de tu vida. Tu capacidad para conectar con el amor, por si te lo estabas preguntando, es la capacidad de conectar contigo mismo. Y esa misma capacidad, esa misma energía de amor, te va a dar las palabras que necesites cuando necesites hablar, la compasión que necesites cuando necesites perdonar, y el poder, y te va a dar también el poder, el poder de confiar en ti cuando te sientas perdido. Que este sea un mes rico y divino, y que te permitas a ti mismo ser uno con el poder que te creó. Que te permitas confiar en ti, en tus sueños, y recordar que todos los sueños que tú tienes, Dios los ha puesto allí, para ti, para que tú los vivas, y para que se manifiesten a través de ti. Así que no seas testarudo, no seas testaruda, y ve por tus sueños. El universo entero está contigo. Conecta con quien tú eres. Acéptate, ámate, porque cuando haces eso, el universo entero viene a por ti a soportarte, a apoyarte, a obrar para tu mayor bien. Recuérdate que ser feliz y hacer cosas que te hacen feliz, son o es tu derecho de nacimiento. Date la oportunidad de creer, de tener fe, y de tener la certeza de que el universo está contigo, y nada podrá romper tu paz. Recuerda encontrar momentos para abrazar tu paz, y para continuar a rendirte, porque el universo está trabajando para ti. Confía en el amor. Cuando sientas miedo o desconexión, ve hacia el amor, y encontrarás ahí la solución a todas tus cosas. La oscuridad solamente te pide oración. Ora, órale al universo, y pídele que cambie todo lo negativo en positivo. Goza, porque el gozo es el creador de este mes. Y recuerda que tú tienes la capacidad de sintonizar con la energía del amor cuando tú lo eliges. Te mando un beso, feliz fin de semana, que este sea un mes fabuloso, que este fin de semana sea rico, divino, y lleno de cosas hermosas para ti. Te quiero recordar que el día lunes inicia mi curso Samándome. Así que si aún no te has inscrito y escuchas el llamado de tu alma a amarte y a sanar tu vida a través del amor propio, hazme corriendo e inscríbete que todavía tienes oportunidad. Te amo, te amo, te amo. Chao, chao.